Bueno, hoy es lunes festivo Puente de San Pedro y San Pablo y estamos con este informe, con este fuerte calor de 32 grados centígrados. Hay un pequeño incendio allá entre Mónaco y la Comuna 20. Recuerden que Mónaco hace parte del corregimiento de los Andes desde el año 2000. Antes era Comuna 20. Hoy es lunes festivo, 3 de julio y arde pues un pedacito de Mónaco. Hay que tener cuidado con las quemas, con la quema de los residuos porque puede causar un incendio muy fuerte porque la temperatura está muy pero muy fuerte. Este es la parte de Mónaco, ahí está la Comunidad Waunan. A un lado está el incendio, a un lado de la...